Un fenómeno masivo hecho melodía, ritmo, inquietud y rebeldía. Esta será mi gran performa, Star Rock Rock. Grita Radio. Grita Radio, señal binaria en tus oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al diario transmitido completamente en vivo desde La Piedad. Nuestra segunda casa, obviamente no salimos de acá. Y bueno, les mandamos un gran saludo porque están en segundo aniversario. Y bueno, nos han abierto las puertas del nuevo lugar del rock and roll. Y bueno, pues algo muy importante. Aquí el día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa de Aragán y compañía. Y los gatos, la verdad es que muy emocionados. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, bien contento aquí en La Piedad. Como dices que nos han abierto las puertas. Un lugar de rock and roll que se está abriendo a todos los géneros, a toda la música. Y qué chido, gracias a nuestros carnales de La Piedad. Y piedad, piedad para el que sufre. Oye, no, y tocaste la posada aquí también, que estuvo magnífica esa fiesta, ¿no? Esa fiesta me encantó, nos la pasamos chido. Vimos a varios colegas, varios compañeros que no veía en años. Y la verdad es que, pues, los aniversarios y las posadas de Grita Radio siempre son bien agradables. Me la paso muy chido. Pues siempre nos la pasamos muy bien. Y obviamente no podía faltar también aquí el gato mayor. Yo soy un gato. Miau, 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 miau. Oye, muy emocionados. Ahora sí, una presentación única, una presentación. Porque se nos van al Estados Unidos, se nos van al Gabacho. Y quien no pueda, no se pueden perder justamente este gran concierto. Porque solamente vas a la Ciudad de México. Y luego se nos van y regresan hasta las posadas, ¿no? A ver si en la posada de Grita Radio también. Un palomazo también se avientan. Sí, no, hombre. Todos, todos, mi staff y Yara me dicen, tengo miedo. Tengo miedo. Van a ser tres meses de tocadas en Estados Unidos. 50 fechas con nuestros valedores argentinos de Rata Blanca. Y va a estar, pues, muy chido. Vamos a ir de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. Y, pues, bien felices. Tocando desde miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, miércoles, jueves. Imagínate nada más. Emisarios mexicanos, obviamente, para ahí llevar. Pues, lo que es la música y el rock and roll mexicano. Y, sobre todo, tengo ahí una duda. Que lo sé hacer ahorita en la conferencia de prensa. Pero la verdad es que yo creo que es más fácil que me lo comenten ustedes más a corto. Tengo un problema cuando me llegan, de repente, músicos y me dicen. Este nuevo género urbano que no sé qué. O sea, está, creo que mal encasillado. Porque creo que para mí el género urbano realmente es lo que tú hiciste. Tex Tex, ¿no? Vostick. O sea, muchas bandas que en realidad empiezan a hablar de la periferia, ¿no? Te voy a interrumpir ahí. Porque hay un... Eso es justo un mito urbano. Es rock mexicano. Es rock mexicano, ¿no? Yo creo que algunas personas le han puesto ese eslogan. Pero es un eslogan porque si se dice rock urbano, es toda la música en general. Porque estamos en la ciudad. ¿Estamos? Exacto. Yo creo que... Perdón, Luisito. Pero es que sí, esa... Cuando nos preguntan, eso sí me gusta ir bien sobres. Es rock and roll mexicano, muchachos. Exactamente. Pero bueno, se fueron por un género. El rock, como tú decías, es un abanico, ¿no? Te vas al rock y de repente hay un abanico. Se le puso un catálogo, en realidad, como para poder llevarlo hacia algún lado. Pero yo creo que el rock urbano es lo que pasa en la parte urbana de las ciudades. Yo podría decir que decir rock urbano está chido. No, no me molesta el nombre, está bien. Sino la forma despectiva y peyorativa con la que se dirigen a este género. Yo recuerdo que finales de los ochentas, principios de los noventas, éramos el rock nacional. Así nos llamaban, el rock nacional, el rock mexicano. En las tocadas que hacíamos sábados o domingos, donde tocaba el tri, tocaba Cecilia Tussain, Botellita de Jerez, la banda Bostic. Real de 14, llegábamos a coincidir y había mucha variedad en los géneros también. Tocaban punks, rebelde punk, transmetal, todos ellos. Se le decía rock mexicano. Después ya surgieron rock urbano y todo eso. No molesta sino la intención, ¿no? Cómo lo puntualizan como algo que fuera, pues, música mal hecha, mal tocada, con gente no profesional y todo esto. En realidad no me molesta lo de urbano. Además, te podría decir que no es tan urbano porque se toca en la ciudad. Pero también he ido a la selva chiapaneca, hasta allá, hasta allá lejos, en un poblado lejano, donde no es una urbe. Y la gente me canta. Entonces es algo bien bonito. Exacto. Entonces, bueno, cabe aclarar que entonces es rock mexicano, rock hecho en casa, ¿no? Hecho en México, como debe de ser. Y bueno, el tema de urbano es por lo que se platica de las historias que pasan justamente en la zona urbana de las grandes ciudades. Y tú cuentas muchas historias, las platicabas hace ratito en la conferencia de prensa, que no solamente pasa aquí, ¿no? Con tus canciones, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en cualquier lado, porque todas esas situaciones con las que tú cantas y haces que la gente se identifique, sean parte de cada una de las ciudades. Y entonces te vuelves extensivo porque todo lo que tú cantas con tus canciones pasa en las ciudades. Sí, sí, y no solamente en las ciudades. Si vamos a una zona rural, seguido hacemos ferias, ferias en diferentes municipios, pueblos, lejanos, ya sea de Michoacán, de Guadalajara, de donde sea. Y la gente nos canta, nos canta ahí también, no es precisamente una ciudad o una urbe. Yo creo que hablamos más que de cosas urbanas, podría decirse que hablamos de cosas humanas, que tienen que ver con las relaciones humanas y sentimientos humanos. Yo creo que por eso llega a tanta gente en la República Mexicana y diferentes países también. Y llegas y a tocar fibras muy importantes, invitaste a los gatos, nos invitaste también a nosotros, en estas giras que estuviste haciendo ya también en las cárceles, que la verdad es que fue muy emotivo, ya tuvimos la oportunidad de estar en dos. Y la verdad es que tanto como mujeres, como hombres, sí se siente una vibra en donde necesitan ellos, que ustedes esa recarga de energía, con cuántos días de recarga de energía tienen que estar ustedes para poder sacar toda esa energía ese día. Como bien decía uno de tus músicos, yo, o sea, él y nosotros salíamos agotados, ¿no? Nosotros documentando todo esto, lo que pasaba, salíamos muy agotados. Y tú ya también estuviste en esta oportunidad. Salimos muy emocionados y creo que ver la satisfacción de la banda que está privada de su libertad y que canten el rock and roll y que se emocionen, yo creo que a mí sí me carga de energía. Más que bajonearme, me carga de energía y salgo vibrado para regresar y acompañar a Laragán y otra vez subirme al escenario y cantarles una rola ahí a la banda. Es complicado porque te cargas, descargas y te recargas, ¿no? Exacto, yo creo que es diferente, depende como estés de ánimo o depende de tu carácter. A mí también, igual que al gato, me cargan la pila. Ya no quiero terminar, quiero seguir tocando, pero es un ratito, hay que darles unas dos horas, dos horas y media de felicidad y eso es lo que te llena de satisfacción. Lejos de que sean culpables o inocentes. Ahí vemos a los seres humanos que están privados de su libertad y que obviamente están sufriendo el encierro porque aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, tienen sus propias broncas, un reclusorio, una penitenciaría. Es como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes, normas, movimiento, jerarquías. Entonces, lo difícil es que es llegar de un lugar donde de por sí ya vienes con todas esas normas sociales. Llegar a una mini sociedad donde puedes ser un poco más rudo también y donde tienes que llevar comportamientos pues bien como deben de ser sobre la raya, sobre la línea o te va peor. Entonces, para ellos es una lucha constante también el estar ahí. Y esa es la parte que yo veo, la parte humana. Lejos de lo que hayan hecho, sé que posiblemente cosas terribles o no, hay muchos inocentes, pero vamos a ver al ser humano. Y eso es lo más chido y eso es lo que me recarga a mí. Y obviamente van a seguir bastantes fechas todavía, ¿no? Nos tienes que acompañar, vamos a los pinos. Ah, mira, increíble. Justo vamos a ir a los pinos también. En el cruceo norte te pepan y al trivilí no quiero ir. Al trivilí, al trivilí, al trivilí. De cabeza, ¿sí? Oye, y bueno, lo que sí es un hecho es que ya viene una gran presentación, Pepsi Center, vienen muchos invitados, ya nos soltaste por ahí uno que viene, Rubén de Café Tacuba, con una canción icónica también tuya. La muñequita sintética que nos quedó muy chida y pues Rubén, que aparte es parte de, pues ya de nuestros carnales, se ha integrado a la familia Gatos, Aragán, y con Café Tacuba pues hemos llevado una relación bien chica y cacomistles, muy cano, pero en especial hemos estado muy, muy unidos ahorita, Rubén, Gato y yo, hemos jalado a varios lugares, que a comer, que a esto, que a lo otro, que ir hasta al doctor. Entonces, estamos en una comunión muy chida de amistad y espiritual que creo que va a dar sus frutos artísticos también. Oye, los gatos también se van a asumir al escenario, que vamos a poder ver justamente en este show, aparte de las presentaciones como invitado también acá de Luis. Tenemos una gran responsabilidad siempre que alternamos con Luis, con el Aragán, porque la banda lo adora, lo quiere muchísimo y tenemos la fortuna que cuando abrimos el concierto de Luis, la gente de esa misma manera nos recibe con todo el cariño y se emociona con nuestro rock and roll y cantan nuestras rolas y bailan, se divierten. Entonces, creo que esta amargama que hemos hecho los gatos rocabili con el Aragán, con Moicano, con Aragán Acapella, está funcionando a toda madre y creo que... Y lo que falta, diría mi maestro Alex Dora. Entonces, espérense buenas sorpresas, que este concierto está muy divertido. Exactamente. Si no han podido venir a las posadas de Grita Radio, bueno, siempre tienen que ver a los gatos. Los gatos han sido parte también de la historia de Grita Radio en las posadas que han estado, estuvieron en la última posada. Estamos en el primer disco que grabó Grita Radio. Canciones para partir el pago. Para partir el pago. Exacto. Bueno, si han hecho... Este año lo vamos a retomar, digo, por la pandemia se paró y ese tipo de cosas. Hiciste Noche de Paz. Ahorita cada año lo sacamos a partir de la pandemia. Pero este año vamos a invitar también a algunos músicos. Tenemos que estar el próximo año en el disco de Grita Radio. Exactamente. Bueno, ya están invitados, chicos, para que se avienten una versión nueva. Porque ese disco, para quien no lo sabe, pues juntamos latas en diciembre, las vendemos, ¿no? Y con eso se compran juguetes para niños de la calle. Y el disco se cambia por esas latas, en realidad. Entonces, convertimos un poco la basura en música. La música se convierte en una alegría. Y, bueno, pues tú, agradecerles siempre por ese apoyo, para estar dándoles felicidad a todos los niños, ¿no? En realidad, porque hay gente que no tiene para ayudar a los Reyes Magos. Claro, es una gran labor. Los niños, suena cliché, pero son el futuro del mundo. Y el futuro del mundo tiene que estar bien. Tiene que estar bien, educado, alimentado y va por ellos. Y, obviamente, bien aderezado con un gran concierto, el... Vamos el 2 de agosto, muchachos. Entradas, creo que pueden ir niños, investiguen bien. Creo que sí, voy a investigar. Sí, 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 ¿verdad? Niños, lleven a sus papás. Papás, lleven a sus niños. Nos vemos el 2 de agosto en el Pepsi Center. La única tocada que damos en la Ciudad de México. La tocada del año para pasarnos la de lujo. Como debe de ser. Así es que, bueno, nosotros nos tenemos que despedir, porque tienen otras entrevistas, chicos. Pero agradecerles mucho, agradecerles a Luis, agradecerles al Gato Mayor, que también, obviamente, siempre ha sido parte de las actividades de Grita Radio. Y este año también tenemos ahí una sorpresa que no podemos decir, que tampoco Luis sabe, yo creo. Pero, bueno, más o menos se lo estoy imaginando. Pero va a haber mucho rock and roll. Y, bueno, para toda la gente que no está bien en Estados Unidos, no se lo pueden perder. Tres meses toureando por todo Estados Unidos. No se lo pueden perder. Sigan a través de sus redes sociales, que son... El Araganicio Oficial y Luis Álvarez Oficial. ¿Los gatos se van a ir o no? No, no vamos este año, pero el próximo año... En las maletas de Luis, por favor. Juro que estamos ya. Muchachos, los gatos rockabilly en todas las redes. Vámonos a escuchar dos canciones, un dos por uno, una canción de El Aragan, una canción de Los Gatos, y nos continuamos con más aquí a través de La Señal de Grita Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!